Ya se han compuesto corridos a famosos y valientes Ahora le canto a una dama que no le temía la muerte Tienen que tener agallas para llegarle de frente Cien por ciento michoacana De mero tierra caliente Es una plebe de arranque, respetada por la gente De gusto para el caballo y para los carros recientes Ahí le va doña Elvira, y las mujeres también pueden ¡Hierro! Con gusto voy a decirle, su nombre es muy distinguido Aurora lleva por nombre, lucatero su apellido Le gusta jalar la banda, mil ochocientos seguido Ya se va, ya se despide Pero pronto volverá Toque rescate cierreño, dos botellas de mezcal Y su canción favorita, caminos de Michoacán Y arriba toda tierra caliente y juezullo ¡Oh! Que se volvió, que se volvió, que se volvió ¡Gracias!